Pues bien, la ronda final final se desarrolla en Hawái, y por si ya andan pensándolo, la ronda final no va a tener nada que ver con Surf ni esas cosas. Esta ronda final es lo que yo llamo un Battle Royale. Eso significa que es un Todos vs Todos, pero alto ahí o antes de empezar con el puterio. La ronda consta de un Captura Lavandera, la cual se encuentra en el centro del volcán de la isla. Ahora bien, como prometí, en esta ronda pueden volver a usar sus poderes. Sin embargo, por cada vez que usen sus poderes, perderán parte de sus puntos de vidas. Así es, cada uno de ustedes perderán parte de su vida por andarlos usando. Por suerte dejamos de toda la isla armas, power up y demás cosas que pueden usar, que no les van a afectar en nada.